Ayer le informamos oportunamente en este espacio libre como el viento que Keith Ranieri, el líder de la secta sexual Nexium, acusado de toda clase de barbaridades, fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos. Los vínculos de Ranier, los nexos de Ranier, vienen a familias importantes, como una de las hijas de Alejandro Junco, el dueño del periódico Reforma, un periódico que misteriosamente no publica absolutamente nada en portada de esta sentencia contra Keith Ranier, por algo será. Estos nexos de Keith Ranier que también llegan a la familia Salinas de Gortari, Emiliano Salinas Ochieli, hijo del expresidente priista de México, Carlos Salinas de Gortari, el innombrable, el chupacabras, como le quieran llamar, también está hasta las manitas. Y es importante que no olvidemos que los mexicanos tengamos memoria, que no seamos valemadristas y que no continuemos con aquello de la memoria corta y selectiva. Por eso aplaudo que hayan rescatado desde los archivos los amigos de Sin Línea MX esto que les voy a presentar a continuación, solo audio, para evitar problemas de derechos, no con nuestros amigos de Sin Línea MX, sino con los creadores de este video. Es el hijo de Carlos Salinas de Gortari, Emiliano Salinas, presentando en un evento a su máster, a su maestro, a su gurú, al canchanchan, a Juan Camaney, hoy ensartado, en el bote, sentenciado a cadena perpetua. Yo pregunto, ¿será que Keith Ranier caerá solito? ¿O vendrán después los Junco, los Salinas? Y muchos me dirán, oye Vicente, pero ¿le das mucho a esto? ¿Cuántas veces tenga que poner este audio para demostrar, para exhibir que hay una élite política empresarial mexicana muy, muy oscura? Soy miembro de la Sociedad de Protectores y estoy aquí para presentar al fundador de la Sociedad de Protectores, Keith Ranier. Yo nací y crecí en México, en el seno de una familia política. Mi papá fue presidente de México de 1988 a 1994, una época de grandes transformaciones en el país, que me inspiró a buscar un mayor entendimiento de la naturaleza de las transformaciones humanas y sociales. Obtuve un doctorado en Economía por la Universidad de Harvard y fue en ese entonces, mientras escribí a mi tesis doctoral, que conocí a Keith Ranier. En la última década, he colaborado con él en varios proyectos, que van de programas de potencial humano, a sistemas educativos multiculturales, a movimientos ciudadanos de paz. El fundador de la Sociedad de Protectores es un hombre de grandes logros, pero más importante aún, es un hombre de carácter probado y un líder ético frente a la adversidad. En las últimas décadas, ha creado varias iniciativas, positivas e importantes, que han sido destruidas por gente de dudosas intenciones. Sin embargo, ha perseverado. Es un hombre incansable. Ha sostenido los embates de campañas mediáticas en su contra, financiadas y diseñadas para crear falsas controversias y destruir su reputación. Sin embargo, siempre ha tratado a sus enemigos con honor. Es un hombre heroico. Un hombre heroico. Así lo catalogaba, o lo cataloga, Emiliano Salinas Oshieli, el hijo de Carlos Salinas de Gortari, el expresidente de México. Del FBI. El FBI publica en su cuenta de Twitter, y mire que el FBI no utiliza mucho las redes sociales para estas cosas. El líder de la secta Nexium, Kid Ranier, sentenciado a 120 años de prisión. Por todos lados, se publica esto con una excepción. Estoy viendo la portada, no sé si la tenga por ahí, don David, la portada del periódico Reforma, en donde hablan de la serie mundial, a la gloria con brazos mexicanos, los Doyers, aplican la de AMLO, arman sus consultas, así responde la alianza federalista, a reto de mandatario, falla coordinación nacional ante repunte de COVID, así el periódico Reforma, pero nada, nada de esto. Qué extraño, ¿no? Un caso tan importante con implicaciones de primer nivel en México, y de esto no hablan en el periódico Reforma. Que alguien me explique, que alguien me explique, por favor, por eso yo no voy a quitar el dedo del renglón hasta que se vaya a las últimas consecuencias. Y estoy buscando a muchos de estos de la pluma fácil que publican por todos lados y nada, nada publican. Keith Ranier, líder de la secta Nexium, ha sido condenado a cadena perpetua. De esta secta debería investigarse a Javier Sicilia, Julián LeBarón, Emiliano Salinas, Gilberto Lozano, Rosa Laura Junco, la secta de la esclavitud sexual, de acuerdo a Daniel Marmolejo. Pues ahí se la dejo de tarea. Qué bonito presentaba a Keith Ranier, Emiliano Salinas Oshieli, ¿no? ¿Y será que las autoridades mexicanas ya investigan? ¿Será que caerán estos personajes de primer nivel empresarial y político? Bueno, pues ahí se lo dejo de tarea. Que no se nos olviden estas palabras, esta presentación que hizo el hijo de Carlos Salinas de Gortari, del que hoy está tras las rejas y sabe que se pasará el resto de sus días en prisión. Bueno, en otro...